¡Suscríbete al canal! Y comenzaste a decir, mosita, mosita ¡Yo! Así que en este momento me dices quién es O te me largas de la casa Ay, mi amor, solo es un sueño ¿Qué vas a pensar que yo te voy a engañar con alguien? Si yo te amo solo a ti Si yo daría mi vida por ti Te juro que si estaras ahogándote en el mar Yo me fuera a salvar No, no, no te fuera a nada a salvar ¿No ves que ni yo no sé nadar? Los dos hubiéramos ahogado Nada que fue un sueño, si soñaste fue por algo Y así que mejor te me largas ¡Te has meado! ¿Me he meado? ¿Por qué me mearía a tiempos? Ya no me oía ¿Qué va a ser meado eso? Eso es sudor nomás Lo que pasa es que noche estaba caliente Mi amor, por eso está así Tus masas has de haber estado caliente ¿Qué vas a hacer por las masas hoy? Ya no quiero saber nada Mejor lárgate, lárgate, lárgate Hasta que casi me he dado Y te me largas a lavar esta sábana Estás al lado Ay, ya está al lado Juntos dos he hecho Ay, Diosito ¿Por qué no me diste un marido mejorcito? Total Home Cumple tus sueños Para que me llegue a la cocina A la lavadora tenía que ir Ay Pero aprovechando que estoy aquí Voy a hacerme algo de comer Porque mi mujer ya te va a recocinar Ya que macho de una cubina Bravísima la historia Voy a cocinar algo yo mismo Para dejar recar El día de hoy vamos a cocinar Un lonche Súper rápido Fácil Y... Rapidísimo Así que lo que necesitamos Primerito es Los ingredientes Necesitamos Simplemente Los videos instantáneos Una lonche Y... Y ponen a pensar Solo eso nomás es el ingrediente Ya, ahora sí Acompáñenos a la preparación Así que preparamos Rápidamente Cogemos agua Ponemos en la cocina Encendemos la estufa O sea, la que es de aquí Y esperamos hasta que se hierva el agua Durante mil años Rápidamente Hasta que esté el agua hervida Procedemos a zafar Porque este viene así en fondo Zafamos Sacamos de esto Y tenemos los talleres Una vez que esté ya listo El agua calientito Y lonche abierto Ponemos el agua en el lonche Si falta ponemos más Ponemos más Un poquito más Tapamos Y esperamos dos mil años Mía, ¿qué hiciste? Y listo Ya está Ahora sí una vez Queda solo Comer nada más Ay Pero comerás Soblá, soblá No me estás quemando Vuelta Después vos vayas Que yo le he hecho y comas ¿Con quién estás hablando, B? Estoy haciendo un video Para mis seguidores Seguidores, seguidores ¿Y dónde está la cámara, según tú? ¿Dónde está la cámara? Eh, pues ahí está, amiguita Ya parece que te demuestra Media cieguita Pues ya Ay, Dios santo Calla, calla, ve ¿Y dónde está la sábana Que ibas a lavar? Ahí está Ya vamos a lavar ahorita ya Pero muévete Ahorita te quiero ver Que vayas a lavar Ya, ya voy, amor Ay, qué bobada No habido ni detergente Ni dejes ¿Cómo te han ido a lavar? Ya me tocó ir a comprar En la tienda Ya está bajote Ya tocó Tampoco me gusta este Solo lo mismo Pone lo mismo y lo mismo Ahorita no me interesa nada de foot Eh, eh, eh Ahí está Ahí sí, ahí sí es buena música Ahí sí me gusta Compadre 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 Ah, ¿qué pasa, compadre? ¿Qué está haciendo ahí? Eh, lo mismo que usted ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿No? Ay, jeje Siempre así Toda la vida Así usted Ay, ya lo sé Venga, venga, compadre Eh, voy a ver Ah, Dios cierto, compadre Despacio, compadre Casi me hacen salir La corazón ¿Qué pasó? Es que ya me acordé Que con usted estoy enojado Enojado conmigo ¿Pero por qué? Si yo soy un ángel De Dios Y yo no hago faltar a nadie ¿Por qué por su culpa Vos me cerraron la barbería? ¿Y por qué por mi culpa? Porque vinieron a hacer Una extensión Y todas las máquinas Han estado dañadas ¿Y por qué dice Que es mi culpa? Si usted tenía que ver Si las máquinas Están en buen estado ¿No acaso Que yo tengo Que esas cosas? Ay, compadre Oiga, compadre Yo le noto medio raro Vea Algo raro Ah, ya sé Usted está diciendo Por ese video Que salió en TikTok ¿No? ¿Cuál video? Ese video Que salió Que soy el más guapo Del Ecuador Soy guapo Lo sé Las mujeres No, compadre Yo le digo ¿Qué le pasó En el cabello? ¿Qué le pasó? Me cortaron Ahora ya sé Que le cortaron Pero ¿Por qué digo? Ah, es una larga historia Compadre Pero eso le cuento Otro día ya Ya, ya Pero no se olvidará Mejor dígame ¿Qué hacía por aquí? Espera Le cuento Mucha esta historia Lo que pasa Es que mi mujer Me mandó sacándose De la casa ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Y cuándo Me mandaron sacando? ¿Quién es la quinceava bestia? ¿Cuánto ando será? No, sino que así pienso yo Siempre ha sido esto, compadre Oiga, oiga Mejor ¿O está cierto? ¿Qué está haciendo aquí? Yo Ya le dije Pues lo mismo que usted ¿Qué? ¿No? Mejor acompáñame A comprar ya Espera Me va a comprar algo Ya, ya Ya le compro Una, ahora sí Ya Espera Espera Vamos Ya nunca más Le acompaño a la tienda Hele, güey, ¿por qué? Solo esto me compro ¿Más querría? Claro, güey Más porque le compro No veo solo esta ranita Compré Este es el baile De la ranita So... ¿Lo dice, compadre? ¿Lo dice el baile de la ranita? Solo esta ranita Me compré, digo Ah Bueno, bueno Yo ya me voy a la casa A sumar otro día Hele, güey, ¿tayas irá? Claro, yo me voy a la casa Lléveme, compadre Lléveme, lléveme ¿Para qué quieres conmigo? Ay, ya sabe que como usted Siempre hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo Ya, que de aquí Ya me voy a sumar otro día No me deje aquí, compadre No tengo nada que hacer Busca algo que hacer Hele, vuelta Siempre es así de compadre Ya he hecho noche Ay, pero no importa Por aquí vivía mi amorcito Yo me acuerdo clarito Ya Ya va Ya va No, no, no golpea así Parece que no hay nadie Voy a forzar la puerta Sí, se va molestando Se botan nomás No, pues así Levanta, levanta, mi hija Ay, Diosito ¿A dónde fuiste a Tomás? Sí, pues Levanta, levanta 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 Cuidado Levanta, levanta ¿A dónde quito a Tomás? Sí Mi amor Y ahora ¿Qué está pasando aquí? Por aquí creo que Viva mi compadre Va a preguntarle Si quiere Estabar conmigo Yo Yo soy el amor Yo soy la novia de él Sí, sí Él es la novia de él ¿De quién es él? Y no serán conocidos tuyos Ey, no ¿Qué van a ser mis conocidos? Si yo soy amigas bonitas Las tengo Ya, entonces Mándales sacando Grito, les mando yo Sí, sí Yo voy a mandar sacando Ya, no te preocupes Andando más arriba Salme, salme ya Salme, salme Salme, salme Vaya, vaya, vaya Vaya Vamos a hacer fiesta Pero Así Chiquis, ya Vas a para allá Vas a para allá Vas a para allá Vas a para allá Espera Yo sorpresa Y para ti Ray Yo sí te dije No te cases Pero a la hora Te avisas Y todo el mundo Te dije que les mande sacando Acción Me he meado Porque me mearía Tiempo Ya no me Ya se acabó Ya se acabó Que no salga Otro Que rebanos Es decir Pueblo Ay Salvatea Mentir Salvatea Dame unas Puchitas Donde nadie Vea